¡Cáncer! Cáncer. Cáncer esta semana pasa a traer por ahí una batalla interna entre lo que tú quieres hacer, entre lo que debes hacer y entre lo que los demás esperan de ti. ¿Cáncer quiere tener a todo el mundo feliz? Y esto está muy bien. Aquí el problema es que Cáncer debe entender que es imposible tener a todo el mundo conforme. Si tú quieres algo blanco va a haber quien te diga que el blanco es muy lindo, quien te diga que es un color aburrido, quien te diga que es un color muy sucio y nunca vas a tener contento a nadie. Es un poquito como aquella historia que les conté de la parejita que iba con el burro, que en un pueblo iban los dos caminando y ¡ay, mira los que tontos! Los dos caminando y el burro como si nada. En otro suceso, subió la mujer y ¡ay, mira que desconsiderada la mujer! Allí en el hombre caminando sabrá Dios desde dónde y la mujer, ¡mírala qué cómoda! Al rato la mujer caminando y el hombre arriba del burro y ¡mira nomás! ¡Qué desconsiderado! ¿Vas a creer que traiga a la mujer caminando y él ahí muy cómodo arriba del burro? Después los dos se suben al burro y ¡mira que desconsiderados! ¡Pobre animal! ¡Así es todo cáncer! ¡No te esfuerces demasiado! Mira, mejor hay que sopesar todos los riesgos, todos los pros de aquello que tú quieres hacer. Pide opiniones si lo quieres hacer porque a cáncer le gusta tener otras opciones y después toma la decisión que sea más favorable para ti, la que se apegue más a lo que tú quieras. Porque créeme que tratar de complacer a los demás no te va a dejar nada bueno, por el contrario. Pero eso sí, cáncer, hay que estar muy atentos a que aquellas cosas que tú quieras, realmente sean cosas que valgan la pena, que realmente estemos hablando de realidades y no únicamente de sueños. No hay que olvidar que estamos en unos tiempos en donde la mayoría de la gente busca su propio beneficio y no sólo eso, tenemos a la orden del día a los vendedores de sueños y de ilusiones que únicamente van detrás de una ganancia para ellos, sin importar si nos defraudan o no. Así que mucho cuidado, hay que revisar muy bien cada paso que damos en el entendido de que tenemos que hacer lo que mejor se ajuste a nosotros y lo que nosotros estemos necesitando. Por otro lado, acuérdate que no hay que idealizar ni personas ni situaciones. Esta semana, por favor, hay que estar muy atentos a que todo lo que tú vayas a hacer sean cosas reales y que no se vaya a tratar de ilusiones disfrazadas de realidades. Cáncer es un signo de agua, por lo tanto, al igual que escorpión y piscis, tú puedes sentir perfectamente bien cuando alguien te quiere engañar. Así que muy atento y hay que hacerle mucho caso a tu intuición esta semana. Y tú dirás, ¿pero por qué, abuela? Porque fíjate que esta semana, esa mala costumbre que tú tienes de verle a toda la gente cosas buenas y de creer que no te van a fallar, que no te van a engañar, te puede meter en muchísimos problemas. ¿Por qué? Porque esa gente sí te puede fallar, sí te puede engañar y esa gente no siempre va a resultar lo maravillosa que tú quieres que resulte. Así es de que esta semana no vamos a confiar en nadie. Vamos a escuchar atentamente lo que nos dicen y vamos a poner mucha atención en que si lo que nos están contando es demasiado bonito, pues hay que investigar, porque todo lo que es demasiado bonito tiene muchísimas probabilidades de no ser cierto. Así que aquí, mi querido cáncer, si no queremos volvernos una víctima fácil de algunas personas, hay que escuchar con mucha atención lo que nos dicen y si hablan demasiado bonito o lo que dicen no coincide con lo que tú estás viendo, hay que prender todas las alarmas. Recordemos que marzo es un muy buen mes para cáncer, es un tiempo de sonreír, de pasarla bien, de enamorarnos y de tratar de buscar muchos motivos para ser felices y para nada debe de ser un tiempo en el que tengamos que llorar o buscar pretextos para ser infelices. Así que cáncer, yo sé que tú siempre tienes muy buenas intenciones y siempre estás convencidísimo de que la gente tiene por ahí más cosas buenas que malas, pero por favor esta semana hay que desconfiar. Y no nos olvidemos que no todo lo que brilla es oro, así es de que súper atentos. Y bueno, esta semana a ti te pinta súper bien cáncer, con sus asegúnes como luego dicen por ahí, hay que cuidar ese corazoncito, no hay que hacerlo sufrir inútilmente. Como ya lo dije yo en el video de marzo, la energía va mucho de celos, por favor no quieras ver cosas que no existen, si empiezas a pensar me están engañando o tal vez no me están diciendo la verdad con la pareja. Si no tienes las pruebas, ya te había dicho yo en el horóscopo de marzo que mejor calladitos nos vemos más bonitos. Se trata este mes de que seas feliz y esta semana especialmente es una semana que viene fácil. No hay que meternos cositas a la cabeza que nos puedan hacer sufrir, aunque de algunas personas sí hay que tener cuidado, porque te pueden desilusionar. Esto puede ser a nivel familia o amigos, pero digamos que te van a desilusionar y no, porque no son cosas que tú no sepas. Más bien son situaciones que tú en ocasiones pasas por alto porque no quieres discutir o de plano haces como que no las ves para evitar pleitos innecesarios. Sin embargo, esta semana te pueden presionar al punto de decirle a la gente, sabes que yo no soy tonto o no soy tonta, me doy cuenta de todo, pero simple y sencillamente no quiero discutir. No hay que olvidar cáncer que a nuestro corazoncito no lo daña solamente el desamor y los temas de pareja. Al corazón también nos lo lastima la familia en ocasiones y los amigos cuando nos sentimos traicionados. Pero aquí hay que tener mucho cuidado de no hacer un maremoto de una gotita de agua y una montaña con un grano de arena. Hay que dimensionar bien las cosas esta semana cáncer y no ver únicamente lo que queremos ver. Hay que tratar de ver las cosas como son y que no sean los sentimientos ni las emociones lo que nos hagan ver cosas que no existen. Y bueno, en el caso de los compañeros de trabajo o de los amigos, tal vez podemos sentirnos desilusionados porque de repente ponemos demasiadas esperanzas en una persona idealizamos demasiado y al momento de que nos muestran su verdadera cara nos damos cuenta de que nuestras expectativas eran demasiadas y la persona realmente no lo valía. Pero esto no tiene que ser suficiente para que te echen a perder la semana. Hay que tomarnos las cosas con filosofía y como siempre les digo, mis ángeles, cuando un enemigo o un mal amigo nos muestra su verdadera cara, hay que agradecérselo porque ya tenemos una persona menos de la que nos tenemos que cuidar. Es más peligroso un amigo que desconocemos que uno que conocemos, mis ángelitos. Así que esta semana nada de ponernos tristes, nada de deprimirnos las cosas de quien viene el mis ángeles. Y ustedes esta semana van a tener muchísimas cosas por las que tienen que sonreír y créanme que las que me los van a hacer sufrir o sentir mal van a ser las menos. Simplemente, mis ángelitos, hay que tener cuidado. Y bueno, mis ángeles, en el trabajo, pues aquí entramos un poquito en el tema de la arrogancia y el orgullo. Cáncer es muy bien hecho. Cuando se deciden hacer algo, como buenos signos de agua, hacen las cosas bien, son muy creativos. Sin embargo, mis ángeles, cuando tienen que pedir ayuda, se las piensan. ¿Por qué? Porque no les gusta pedir favores, sobre todo a los cangrejos. Los cangrejos siempre están listos para sacar a la gente de problemas, para ayudar a la gente. Pero cuando ellos tienen problemas, generalmente se callan y tratan de resolverlos solos. Esta semana no hagas eso. Si necesitas ayuda, pídela. que más de uno de tus compañeros te deben algún favorcito. Es una semana en la que vas a tener que sacar todo ese trabajo atrasado que tienes y no dejar pendientes, porque la próxima semana viene un poquito más complicada y qué mejor si empezamos con todo en orden. Por otro lado, hablando de los celos, que ya comentábamos de la energía de este mes y de algunos compañeritos que nos puedan tener envidia o celos, hay que tener mucho cuidado con lo que escuchamos de parte de los compañeros de trabajo, de otros compañeros, de nuestros jefes o de la misma empresa en la que nosotros estamos trabajando, porque puede ser que eso que nosotros decimos, esos compañeritos lo repliquen de una manera diferente. Y aquí sí que nos podríamos meter en algunos problemas por cosas que dijimos. Esta semana a ti te pinta maravillosamente bien. Así que no hay necesidad de terminar mal la semana por chismes y comentarios, pues ya sabes, esos comentarios poco amigables que hacen algunas personas con el objeto de dejarnos mal parados. De esto ya hemos hablado muchas veces que es cuando una persona malintencionada nos cuenta algo y nos dicen, oye, pero no se lo digas a nadie, te lo voy a contar nada más a ti. Mucho cuidadito, porque esa personita lo más seguro es que al momento de que sienta que tiene un problema encima, diga que tú fuiste la persona que comenzó el chisme o que fuiste tú la persona que lo comentó, aunque no haya sido así. Así es de que lo que siempre les digo, mis ángeles, hay que recordar que en el trabajo no tenemos amigos. Ay sí, ya sé, a veces la abuela es horrible, pero es la verdad, mis ángeles. En el trabajo lo que tenemos es competencia y una competencia que no va a dudar ni por un momento en ofrecer nuestra cabeza en lugar de la suya si hay problemas, eh. Así que muy atentos, mis cangrejos. Y bueno, con la familia, con la pareja y con los amigos, mis angelitos, aléjense de toda persona que vean que anda enferma, estornudando, tosiendo. Si ven que alguien se anda rascando, si alguien les dice, traigo dolor de cabeza, no me siento bien, creo que tengo alguna infección en el estómago. De lejos, mis ángeles. Porque hagan de cuenta que van a traer un letrero que así como decía el de los cuatro fantásticos llamas a mí, ustedes van a decir virus a mí. Así que mucho cuidado esta semana porque van a estar muy sensibles a los contagios. Digo, mis ángeles, más vale prevenir que lamentar. En sí, la semana que te espera es bastante buena cáncer. Ya lo sabes, no discutimos, no nos hacemos películas en esa cabecita, nos cuidamos de esos amigos que nos sonríen, pero en realidad son enemigos. Y sobre todo, mis ángeles, nos alejamos de las personas que veamos enfermas. Y ahí de paso de las tóxicas, ¿eh? Acuérdense que alejarnos de personas complicadas mejora enormemente la salud. Pero bueno, mis ángeles, hasta aquí me quedo con ustedes. Yo soy Gina Mateos. Estoy encantadísima de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video. Y nos vemos en el siguiente video. Ya se la saben, mis ángeles. Si no están suscritos a mi canal, suscríbanse. Aquí los jalones de orejas son gratis. Si les gustó el video, me regalan un like. Si no, pues me dan mi dislike. Pero no se vayan sin dejarme un comentario o algo que me diga que anduvieron por aquí. Bendiciones, mis ángeles, que tengan una maravillosa semana. Y no se olviden, ¿eh? Su abuela virtual. Gracias por su tiempo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.